Estoy Tan cerca Cada vez más cerca Del final Sé que han dicho Que han pasado muchos años Y no logro deshacerme de ti No he dormido en mucho tiempo La nostalgia me ha venido a despertar Estoy Tan cerca Cada vez más cerca Del final Toda mi vida la he visto A través de tu ojo irracional Eres la imagen que contemplo Sacas lágrimas del océano Que soy Ah, ah, ah Estoy tan cerca Cada vez más cerca del final Estoy tan cerca Cada vez más cerca del final Estoy tan cerca del final Estoy tan cerca Cada vez más cerca Cada vez más cerca del final